Hace unas semanas, la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao realizó, gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Enseñamiento, los respectivos trabajos de limpieza de desechos en la avenida Industrial, colindante con el Estadio de Cartabio. Pese a esta limpieza y a la solicitud de la comuna para no arrojar desechos en esta zona, dos pobladores irresponsables arrojaron desmonte en este sector, quienes fueron intervenidos por efectivos de la Comisaría de Cartabio. ¡Oh! ¡Qué poco de basura! ¡Ahí lo compraste! ¡Quédale ahí! ¡Dónde se va usted! ¡Ya lo recogió ya el saco! ¡Ya lo recogió el saco! ¡No, se queda ahí señor! ¡Está detenido usted! ¡Va! ¡Me está diciendo que lo recoja nada más! ¡Pero pa' qué me volteó a basura! ¡Ya lo recogió! ¡Está detenido señor! ¡Entienda! ¡Está detenido! ¡Está que lo recoje maestro! ¡Está diciendo que lo recoja! ¡Eso de ahí la compras, güey! ¡Aparte! ¡Están bajando la cinta de la moto! ¡Todo para que muestre todo ese... ¡Bueno! ¡Ese solamente la trae de ese saco nada más! ¡Los demás la ha comprado! ¡Ponle ahí! ¡Ponle ahí! ¡Los demás le han comprado el saco! ¡Ponle ahí! ¡Está diciendo que lo recoja yo! ¡Estás intervenido! ¡Está recogiendo! ¡Está recogiendo! ¡Cállelo que lo recojo! ¡Y a su maestro! ¡Tú puedes saber! ¡No! ¡Pon que debo enseñarles a mi nuevo policía! ¡No! ¡Pero yo te estoy metiendo pe! ¡Te puedes denunciar y mandar lo que tú quieras! ¡Ya lo recogí! ¡Dónde ahí señor! ¡Vásele acá porcira! ¡Ya lo recogí! pero yo lo recorrí esta bravando pero si ya lo recorrí no, queda ahí usted señor quedate acá en la moto todo el momento está te moto y el saco nada más de que yo lo recorrí y el hecho que lo recoja ya va a recorrer es que todo el momento relega el que lo recoja no hablo dicho pero bueno, no hay esa mujer no hay eso no hay eso detrás del estadio detrás del estadio tiene que haber un efectivo policial pero no voy a apoyar acá al estadio atrás del estadio atrás del estadio atrás del estadio va a ser peor si te vas va a ser peor amigo si te vas es peor te estoy diciendo que te quedes detenido no soy policía pero estoy pidiendo la UNATO ya lo recogió ya lo recogió ya lo recogió ya lo recogió tú ves que me estoy pidiendo la UNATO no señor se queda ahí estoy trabajando ahí tanto la policía como el serenazgo de la comunidad continuarán resguardando esta zona que después de muchos años está libre de desperdicios y que se convertirá en una ciclovía para el beneficio de los cartabinos no 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 no